Óyeme, mira. Se cerró hoy las inscripciones ya. Se cerró la inscripción para el sorteo. Los que están ya anotados, quédese ahí que voy por los mil dólares ya mismo. Tengo la tercera clave. La tercera clave la tengo. Esa es la última clave. La tercera clave es de pintarse el pelo. Anote. Tercera clave por los mil dólares hoy de pintarse el pelo. Tercera clave de pintarse el pelo. ¿Tú crees? Ahí está. Esa es la clave. Quédate ahí. Voy a hacer una llamada. Cualquiera de ustedes puede ganarse los mil dólares hoy. Y yo estoy listo. Nos vamos con el abecedario, J.D. En la parte posterior. Gracias, Anuncia University. Matrículate ya. Genesis, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Genesis, ¿usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Genesis. Yo tengo el abecedario. Este le gusta mucho a todo el mundo en su casa porque a la misma vez ejercitan la mente. Yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario, de la A a la Z. Y usted me dice algo que yo le pida con esa letra. La más que tenga entre usted y Francia, que va después, se va a llevar 200 dólares. ¿Preparada, Genesis? Sí. Jueguen en su casa. El abecedario. Vamos a ver quién sabe más en la sala ya. Si abuela, titi, mamá, papá, los nenes. Comenzamos el abecedario ya. Dime un ave con la letra A. Paso. Dime un tipo de calzado con la letra B. Bota. Dime un artículo de cocina con la letra C. Cuchara. Dime una raza de perro con la D. Doberman. Dime un lugar de enseñanza con la E. Escuela. Estado de ánimo con la F. Feliz. Campo de estudio con la G. Teología. Dime dónde se atiende los enfermos con la H. Hospital. Dime un bloque enorme de hielo con la I. Paso. Dime dónde se cultivan las plantas con la J. Jardín. Arte marcial con la K. Karate. Cuerpo de agua con la letra L. Lago. Dime un conjunto de animales con la M. Con la M. M. Paso. Época del año con la N. Paso. Dime un mes del año con la O. Octubre. Dime un dulce con la P. Paleta. Dime dónde se realizan operaciones con la Q. Quirófano. Dime un mamífero roedor con la R. Ratón. ¡Tiempo! Hasta ahí nos quedamos muy bien. Lo hiciste muy bien, Genesis. Pasa al lado, viene France. Información bien importante. Tú eres un ganador. Tú eres un ganador y tú lo sabes. Que no te quitas y nada te detiene. Al igual que tú, en Nook University. Seguimos adelante con nuevos programas para llevar tu pasión a otro nivel. Matrículate ya en estos bachilleratos que estarán al día como administración de empresas con concentración en finanzas, en gerencia de proyectos o en mercadeo de medios sociales. Y además, tienen una nueva maestría en tecnología de la información, Nook University. Oriéntate hoy mismo en Nook.edu. Muy bien. France, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Ghana. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo, France? San Juan. De San Juan. France, lo mismo para usted. Si se la sabe, la contesta. Si no, me dice paso. La más que tenga correcta. No la más que conteste. La más que tenga correcta. Que producción me diga. Se lleva 200 dólares. Un minuto 30. Comenzamos ya. Tiene un juego de mesa. Con la letra A. Paso. Dime una danza clásica. Con la letra B. Vals. Construcción donde viven personas. Con la C. Condominio. Dime un médico. Con la D. Dentista. Instrumento que sirve para subir y bajar. Con la E. Escalera. Reunión para festejar. Con la F. Fiesta. Instrumento musical. Con la G. Guido. Persona ilustre. Con la H. Hostos. Dime una red informativa mundial. Con la I. Internet. Dime un mes del año. Con la J. Julio. Embarcación ligera. Con la K. Paso. Material que emite un volcán. Con la L. Lava. Dime un cuerpo de agua. Con la M. Paso. Refugio de las aves. Con la N. Nido. Gigante mitológico. Con la O. Paso. Dime un alimento. Con la P. Basta. Basta. Dime un tratamiento. Para enfermedades. Con la Q. Quimioterapia. Dime una figura geométrica. Con la R. Rombo. Ecosistema. Con la S. Paso. Género musical. Con la T. Paso. Nombre de hombre. Con la U. Tiempo. Ulises. ¿Verdad, Ulises? Muy bien. Pero no, no, no dijo nada. Producción está contando. Verificamos a ver. La que tenga más se lleva 200 dólares. Voy a llamar ya mismo, señoras y señores. Preparado la llamada por los mil dólares en sorteos. Ready. Pero ahora, gracias a Nuke University, la ganadora lo es. Ambas hicieron un montón. Hicieron preparada. Estuvieron bien pegadas. Estuvieron bien pegadas. Ay, ay, ay. Nessy, ve al frente un momento. Te voy a hacer una pregunta. No, al micrófono, al micrófono. Disculpa, al micrófono. Las dos estuvieron bien pegadas. Bien, pero bien pegadas. Ahora no te voy a decir quién ganó. Tengo una pregunta para ti. Si yo no digo quién ganó, ¿tú te atreves a irte mitad y mitad con ella o quieres que yo diga quién ganó? Sí, mitad. Ok, pregunta para mi amiga. Frances, ve al micrófono. Una pregunta. Las dos lo hicieron súper bien. Hay una de las dos que ganó por solamente un punto. Si yo no te digo quién ganó, pero te pregunto que puedo dividir el premio en dos. ¿Tú lo dividirías? Sí. Sí. Dividir los 200 pesos en dos, así en cada una. Es más, lo han hecho tan bien que le voy a dar 200 y 200 a cada una. Porque llegaron, las dos son ganadoras, olvídate. Las dos son ganadoras, 200 y 200 a cada una. ¿Qué pasó, productor? Está sudando, está sudando, productor. Es que nadie, nunca había llegado hasta el final. Llegaron hasta el final y lo hicieron súper bien las dos. ¿Qué pasó, productor? Últimamente como que tengo dolor de cabeza. ¿Por qué será? Es que las dos la hicieron súper bien y estuvieron ahí, llegaron hasta. Yo creo que nunca habían llegado allá en este juego. Y las dos, yo sé que a mis amigos de New York University no les está mal o allá saludos a Jennifer a toda la gente de New York University. 200 pesos para cada una. 200 pesos para cada una. Y ahora nos vamos con MMM, J.D. Herrera. El plan de show, MMM. Óyeme, tú quieres salir ganando de verdad. Cámbiate a MMM. Mira, MMM Dinámico te ofrece ahorros espectaculares que comienza con un smartphone gratis, con internet, llamadas y textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Te ahorras 900 anuales. Sigo. ¿Qué tal 600 al año con la nueva MMM Flexicar? La que usas en más lugares. Mira, y apunta. Cero en copago en medicamentos genéricos. Rayos X especialistas. Y esto no se queda aquí. Cuídate con 400 anuales para espejuelos. Mil en dental comprensivo. Y 160 anuales para OTC. Cámbiate al plan de show. Mis amigos, llamen hoy a MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. 1-833-647-9555. Escuche bien, voy de nuevo. 1-833-647-9555. Ramón, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Ramón, encuentra el rojo. Tres vasitos en cada de las filas. Hay una sola que es roja. Las demás son de otros colores. Estamos buscando la roja. Encuentra roja. Por cada roja que tú encuentres, yo te doy 20 pesos. Preparado hasta jugar un máximo de 200 dólares gracias a MMM. Ramón, comenzamos. Sí, una cosa rapidito. Un saludito a mi madre que me está viendo en casa. Claro que sí. ¿Cómo se llama ella? Lidia. ¿Lidia? Lidia. Ella te quiere un montón. Ella fue la que vino hace como dos años. Que estuvo en peligro de muerte. Pero ella dice que tú eres el Luis Vigoró, el Don Francisco de todo. O sea, en Puerto Rico le da gracias porque usted existe y el programa y el productor. La verdad es que... Guau, la voz. Gracias. Me siento bien halagado. Y más al decir, y que yo admiro mucho, lo que es Luis Vigoró, padre. Que yo antes de empezar este... Yo veo mucho YouTube y me encantaba. Es un ser querido. Que tú me digas eso para mí es algo bien bonito. Y obviamente, Don Francisco, que tantos años estuvo en la televisión. En casa no se ve otra cosa de 7 a 8 o de 6 a 8 los domingos, que no sea Puerto Rico. Gracias, Ramón. De verdad que te lo digo a corazón. Gracias, de verdad. Gracias. Siempre, siempre. Gracias. Ramón, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o el centro? En tu lado. Mi lado. No, Ramón. Está en tu lado. Ramón, seguimos. ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o el centro? En el centro. En el centro. Sí. ¡Este peso! ¿Dónde está la roja, Ramón? ¿En tu lado, mi lado o el centro? En tu lado. En mi lado. Sí. ¡Este más! ¡Va bien! Calentó. Ramón, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En el centro. ¡Sí! ¡Ramón! ¡Está caliente, Ramón! ¿En tu lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿En su lado? ¡Sí! ¡Qué rayos! Ramón, ven acá. ¡Wow! ¿En tu lado, mi lado o el centro? En el centro. Ahí está. Ok, tranquilo. Estaba al lado mío. ¿En su lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿En su lado? ¡Sí! ¡Wow! Ramón, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En tu lado. Mi lado. ¡No! ¿En tu lado, mi lado o el centro? En tu lado. ¡Sí! ¡Ya rayos! Ramón. ¿Quieres jugar? Mira, tiene 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120. ¿Vamos por estos 20? ¿O todo o nada? ¿Tienes muchos chavos allá? Sí, yo sé que sí. ¿Qué quieres hacer? Vamos por los 20. ¿Por los 20? Sí. ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o el centro? En mi lado. En tu lado. ¿Cuánto tiene allá? 120. 120. ¿Tu lado? ¡No! Se llevó los 120. Muy bien. Se llevó los 120. ¿Qué? Se llevó los 140. ¡Eh! Se llevó los 160. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Se llevó los 180. ¡Me voy! Vamos a una pausa. Se llevó los 200. ¡Eh! Puerto Rico gana. ¡Con ganas, DJ! ¡Con ganas, ganas!